Bienvenidos al canal del Padre Romani, un canal católico sirviendo al ministerio de Dios. La nueva forma de alimentar nuestra fe día con día, con un evangelio en píldora, predicada con el Padre Romani. Bienvenidos sean todos ustedes, mil bendiciones. Muy buenos días hermanos y hermanas, gracias a Dios. Hoy estamos concluyendo ya el mes de marzo, que le damos gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros y consagramos el día de mañana a Dios mediante el primer día de abril y terminamos este mes de marzo muy bien, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios y lo terminamos como todos los días, verdad, tomándose su píldora, muchos dicen en los comentarios que nos ponen su cápsula, bueno, su cápsula, su píldora del evangelio. Hoy, jueves 31 de marzo, vamos a escuchar en la Santa Misa, en la primera lectura, el libro del Éxodo, en el capítulo 32, versículo del 7 al 14. Búsquelo en su casa y léalo. El salmo del día de hoy es el salmo 105, con la antífona o con la estrofa, perdona Señor las culpas de tu pueblo. Y el evangelio que hoy nos toca escuchar es el evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo del 31 al 47. Mire, una de las cosas que yo considero importante es que todo católico debe de saber por lo menos parte de la historia del pueblo de Israel. Hay mucha gente que no sabe y que nunca ha leído y es muy triste, de verdad, es muy triste que se dice ser católico o es gente católica, pero no sabe lo que pasó con el pueblo de Israel. No sabe ni cómo se liberó, no sabe ni cuánto tiempo estuvo en el desierto, ni lo que hizo, ni lo que no hizo, ni los prodigios que Dios hizo con el pueblo. No sabe absolutamente nada. Y para eso, hoy, la primera lectura nos habla. Por eso le digo, yo quiero invitarlo a que se ponga en contexto. Usted en su casa, agarre su Biblia y en el libro del Éxodo, más o menos como desde el capítulo 20 en adelante, ahí comienza a relatar toda la historia. Quiero pedirle que lo lea en su casa. Porque hoy la primera lectura está narrando lo que pasó con el pueblo, ya que el pueblo fue liberado, ya que el pueblo salió de la esclavitud, ya que el pueblo dejó atrás al faraón, ya pasó todo eso. Y hoy en día el pueblo está situado ya en un monte. Dice, en la parte baja de un monte. Dice la primera lectura. El Señor le dijo a Moisés, anda baja del monte, porque tu pueblo al que sacaste de Egipto se ha pervertido. Para eso tenemos que entender, acuérdese que Moisés subía al monte a hablar con Dios. Hablaba, no lo veía, pero hablaba. Y luego Moisés bajaba y le daba el mensaje que Dios tenía para el pueblo. Por eso hoy la primera lectura dice, baja del monte. Es decir, Moisés está arriba y le dice, baja del monte y fíjate lo que ha hecho tu pueblo. Fíjate nada más. Dice, no tardaron en desviarse del camino que yo el Señor le había señalado. ¿Cuál era el camino? Por eso le pido que lea la historia del pueblo de Israel. El camino y la alianza era que Dios le había dicho al pueblo, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, baja, baja del monte y fíjate lo que el pueblo está haciendo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Dice hoy la primera lectura. Se han hecho un becerro de metal. Se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Imagínese. Dios que había sido tan bueno, Dios que había liberado de la esclavitud del faraón al pueblo, Dios que les había dado de comer del maná, Dios que les acompañó durante el camino a este pueblo perverso, llega el momento en donde el pueblo no sabe valorar y se revela contra Dios. Y al revelarse, dice que construyen un becerro de metal, un becerro de oro, y se postran ante él y le ofrecen sacrificios. Imagínese cómo Dios está viendo todo eso. Y Dios se enoja. Dios se molesta. Dice hoy la primera lectura, Dios se llenó de ira. ¿Se imagina? A veces siempre hablamos de Dios como misericordioso, como bueno. Señor, y lo es, pero también llega el momento en donde dice, hoy la primera lectura dice, deja que mi ira se encienda contra ellos y los consuma. Estaba muy molesto Dios. El pueblo no supo valorar y el pueblo se reveló. Y entonces, dice que Moisés, ahí trata de intervenir por el pueblo, Moisés como buen abogado del pueblo, le dice al Señor, Señor, apaga tu ira, renuncia al mal, que tú quieres desquitar tu coraje. Y le dice, acuérdate Señor de este pueblo que tú liberaste, acuérdate Señor de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y concluye la primera lectura diciendo, si el Señor, y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Al final de cuentas, pues Moisés le pide, le pide a Dios que su ira no se desate contra el pueblo. Aunque la tenían bien merecida, porque el pueblo había sido incrédulo, había sido infiel. Lo mismo sucede con nosotros hoy en día, lo mismo sucede. Mucha gente que es bautizada, imagínense, hay mucha gente que es bautizada, mucha gente que debe de tener a Dios en su vida en primer lugar, es gente incrédula. Es gente que le da a Dios el segundo lugar o el tercer lugar, y que se acuerda de Dios solamente cuando tiene difunto, o se acuerda de Dios cuando tiene 15 años, cuando tiene boda, o se acuerda de Dios cuando tiene un enfermo, y de allí no quiere saber nada más del Señor. Imagínense, esa gente que ha recibido tantas cosas de Dios y que no se acuerda de Dios, ¿cuál será el sentimiento de Jesús hacia esa gente? También yo creo que sería un sentimiento de tristeza, porque desgraciadamente así obramos los seres humanos. Dios hace maravillas en nuestra vida, y nosotros como si no nos importara, como si nos diera igual. Pues fíjense nada más, llegará el momento en donde Dios va a desatar su ira, y después, si nosotros no le somos fieles, y nos comportamos de la misma manera que el pueblo de Israel, Dios se va a enojar, y con justa razón, con justa razón, porque no le somos fieles. Fíjense, todas las obras, ahora vamos a pasar al Evangelio, todas las obras que Jesús hace, dice, dice el Evangelio hoy, las obras que el Padre me concede realizar, y yo las hago, dan testimonio de mí. Todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, todas las bendiciones que recibimos de Dios, todas las obras buenas que Dios hace, dan testimonio de quién es Él con nosotros. El problema está, es que a veces nosotros no le damos el valor a esas obras. Dice hoy el Evangelio, las Escrituras dan testimonio de mí, es decir, de Jesús, y ustedes no quieren venir para tener vida. Quiero hacer hoy una diferencia de algo muy importante. Miren, muchos católicos se han quedado en un primer plano, solamente de decir, yo creo en Jesús. Mucha gente cree en Jesús, déjenme decirle. Hasta el diablo cree en Jesús, ¿eh? Tanto así, que dice, dice el texto bíblico, que cuando el demonio vio a Jesús, le dijo, ¿qué quieres con nosotros? Fíjese, los demonios también creen en Jesús. Y muchos católicos se han quedado en ese plano de creer en Jesús. Pero eso no basta. Lo más importante es la segunda parte, que es creerle a Jesús. Ahí sí ya el demonio ya no le cree. Porque mucha gente dice, es que yo creo en Dios, pero no le crea su palabra. ¿De qué sirve que usted diga que cree en Dios? Si usted no comulga. Si usted no reza. Si usted no se confiesa. Servirá de algo. Se está quedando solamente en un primer plano. Creer en Dios, hasta el demonio cree en Dios. Pero creerle a Dios, es hacerle caso a su palabra. Y si su palabra dice, todo aquel que coma mi cuerpo, y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Entonces yo le hago caso a su palabra, yo le creo a él, y lo hago vida. Y mucha gente nada más se queda en, sí creo en Dios, pero no le creo a Dios. Pues no sirve de nada. Por eso dice hoy el Evangelio, las obras que Jesús hace, dan testimonio de él. Las obras que Jesús hace. Ojalá que nosotros no nos portemos como este pueblo de Israel, que le falló al Señor. Que nosotros le creamos a su palabra. Que vayamos más allá. Que le creamos a su palabra, y de ese modo, poder tener plena certeza, en lo que decimos, es creer que es el Jesús. No se quede solamente en creer en Jesús. Créale a Jesús. Créale a su palabra, y haga vida, lo que él nos pide y nos dice. Que Dios le bendiga, que tenga excelente día, como todos los días. En un comentario, por ahí una persona me escribió, oiga Padre, ¿por qué no nos da la bendición, al final de la píldora? Bueno, hoy la voy a dar, haciendo caso a los comentarios, que ustedes nos ponen. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Excelente día. Bendiciones. Amén. Amén.